Bueno, muy bien, estamos de nuevo aquí con todos ustedes luego de la columna sacerdotal y hoy tenemos una invitada muy pero muy especial, tenemos a la diputada provincial Viviana Diroli que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para conversar con todos nosotros, obviamente así que primero quiero darle la bienvenida y muy buenos días, Viviana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Viviana, queremos que nos cuentes un poquito esto, ¿no? Siempre haces una recorrida por nuestra ciudad, visitás nuestra ciudad, queremos que nos cuentes un poco cuál es tu mirada actual de nuestra ciudad. Sabemos que haces también visitas a algunas instituciones. Bueno, en este caso, contanos cuál es tu plan del día, cómo va a ser tu jornada en el día de hoy. Bueno, sí, tratamos siempre de estar en contacto con las instituciones, con la sociedad. Obviamente en Salto posiblemente estoy más tiempo porque además de estar en contacto con el equipo, los concejales de acá, las instituciones y demás, tengo familia, con lo cual estoy más tiempo en Salto que tal vez en algunos otros lugares complementando el trabajo de la legislatura y en la Cámara. Hoy particularmente teníamos programado la semana pasada una sesión que finalmente no convocaron, entonces fue una buena oportunidad para sumarme y hacer una jornada de trabajo en la ciudad de Salto. Ok, Viviana, sabemos que hay proyectos. Sí, siempre estamos hablando de, bueno, digo, el rol que te toca como diputada, digo, estar allí presente siempre con la actualidad, pero además presentando proyectos, entendiendo cuáles son las necesidades de la sociedad. Has hablado de proyectos de boleta única, por ejemplo, hemos visto allí que has hecho diferentes entrevistas hablando del tema. ¿Continúa ese proyecto adelante? Es un proyecto en el cual le pusimos particularmente mucho esfuerzo y mucho trabajo. Se venía trabajando desde hace un tiempo en la Cámara de Diputados y en la legislatura en general con varios proyectos, particularmente yo presenté uno, trabajé muy activamente en el comienzo de este año en el armado de un proyecto, tomando la experiencia que existe en muchos lados, pero también la experiencia en nuestro país, en las jurisdicciones que ya lo tienen establecido, que son algunas y con ya bastante experiencia, como son la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, que prácticamente tienen unos 10 años de experiencia práctica en su jurisdicción, en los cargos locales y en los cargos provinciales. Existen otras provincias que ya lo incorporaron como Mendoza, pero que lo van a hacer recién, como se aprobó ahora, va a ser para la próxima elección. Afortunadamente pudimos avanzar con un proyecto unificado, que toma mucho de lo que planteamos en nuestro proyecto, que se trató en la Comisión de Reforma Política y del Estado. Obviamente todavía no está en condiciones de llegar al recinto, porque tiene por delante el trabajo de dos comisiones más, y también tenemos mucho por hacer, porque no contamos con la voluntad del Frente de Todos, de avanzar en la modificación del sistema, de pasar de lo que hoy tenemos que es la boleta partidaria, es decir, una boleta por cada uno de los partidos, y son boletas que confeccionan y distribuyen y fiscalizan los partidos, a una boleta única que concentra todas las candidaturas y los partidos, y que agiliza el voto, que refuerza la transparencia de las elecciones, y además reduce los costos económicos y los costos ambientales. ¿Por qué el Frente de Todos no está de acuerdo con esta medida? ¿Esta medida, digo, qué características tiene? Bueno, principalmente lo que quiero decir es, y esto lo digo con mucha honestidad, no encuentro argumentos sustanciales que determinen por qué no reemplazar un sistema por otro, un sistema que, por otro lado, prácticamente no se usa, el sistema de boleta partidaria que tenemos no se usa prácticamente en ningún lugar del mundo, son muy pocos países, si tomamos el ejemplo de América Latina, son solo dos, que son Argentina y Uruguay, con la salvedad de que hay unas jurisdicciones que ya lo establecieron. No encontramos argumentos sustanciales por los cuales oponerse, sí hay que tener en cuenta que el sistema de boleta única equipara a todos los partidos y los candidatos, partidos más grandes y los partidos más chicos, a veces los partidos grandes no quieren ser equiparados con los partidos más chicos. Perfecto, una cuestión de competencia, podríamos decir, de alguna forma, ¿no? Porque digo, cuando estamos también a poco tiempo también de las nuevas elecciones, y bueno, esto justamente, no sé si se podrá tal vez implementar en estas elecciones que vienen o en las próximas, ¿de igual modo continúan con esta postura? De igual modo continúan con esta postura y la obligación nuestra es seguir trabajando, si hay un sistema que refuerza la transparencia que deben tener las elecciones, es decir, mejora nuestras instituciones, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para que se pueda aplicar. Hablando de instituciones, tenés un proyecto con respecto a la Escuela de Música Municipal nuestra, la Francisco de Zico, contanos de qué se trata. Es un proyecto que me trajo muchas gratificaciones poder presentarlo, que es una declaración de interés provincial respecto de la importancia para la cultura y para la sociedad que lleva adelante el trabajo que hace la Escuela y Banda de Música, que a su vez tiene además el primer taller de lutería. Tremendo. Exactamente. Y tengo la suerte de presidir y el honor también de presidir la Comisión de Asuntos Culturales en la Cámara de Diputados, así que lo vamos a tratar muy prontamente. Posiblemente la semana que viene tengamos reunión de comisión el martes y es muy probable que esté incorporado en el tema. Que es una muy buena iniciativa, ¿en qué beneficiaría a la Escuela de Música? En todos los casos son reconocimientos que le otorgan visibilidad a un trabajo tan importante como es el que hace la escuela. De la mano de él, la visibilidad siempre es importante a partir de eso ver qué es lo que pueda sumar y colaborar con la actividad que hace. Vamos a hablar un poco sobre Manes, por ejemplo. Ha tenido contacto con él, ha hablado con él. Digo, ¿cuál es hoy por hoy la mirada que tiene con respecto a la actualidad de nuestro país? ¿Han podido discutir estas situaciones considerando la cantidad de cosas que han sucedido en nuestro país en muy poco tiempo? ¿Cuál es también la opinión con respecto a este atentado en contra de la vicepresidente? Con Facundo trabajamos desde hace muchos años y continuamos este trabajo más allá de las obligaciones que implica a él como diputado nacional, en mi caso como diputada provincial, pero siempre trabajamos en el armado de equipos para pensar el país. Esto lo hacemos desde mucho antes de pensar que se podía dar esta situación coyuntural como la actual, en la cual tengamos responsabilidades legislativas en distintos órdenes, en el nacional y en el caso provincial. En Facundo se expresa mucho en relación a la situación del país, al proyecto de país. nos invita a pensar, a discutir un programa de país que nos permita llevar adelante al desarrollo, él lo dice con mucha claridad, discutimos todo menos el desarrollo, y estamos todos a veces corriendo atrás de algunas medidas de coyuntura, que lo único que hacen es administrar el subdesarrollo y replican estas lamentables estadísticas que tenemos hoy ligadas a, por ejemplo, a la pobreza. Siempre cuando hablamos del señor Manes es como un poco hablar de esto, del conocimiento, de la ciencia, de la educación. ¿Se están dando cuenta actualmente, como diputados, tanto como bien decías, en el orden nacional como en el orden provincial, de que hay o hay una estadística de cuántos jóvenes, lamentablemente, se van de nuestro país, digo, o buscan otra alternativa, o buscan otra salida? ¿Hay una estadística de eso? ¿Se habla de ese tema, por ejemplo? ¿De cuántos profesionales jóvenes también deciden emigrar, irse a otro país? Y lamentablemente algunos que podemos hasta hablar, ¿no? Con algunos jóvenes que tenemos a veces como amigos, otros como familiares, que la verdad que tienen la mirada en otros lugares, tienen la mirada aún estudiando o, digo, ya habiéndose recibido de una determinada carrera, o a veces sin estudiar, pero sí irse para buscar otras posibilidades. ¿Se habla de ese tema? Ese es un dato muy lamentable y que nos entristece a todos pensar que son muchos los jóvenes que piensan que para tener una oportunidad de mejorar, una oportunidad de futuro, lo tienen que hacer por fuera del país. Viajar es muy importante, es mi punto de vista, viajar también, convivir con otras experiencias, ayuda al crecimiento y a la formación, pero pensar que la alternativa para poder crecer y desarrollarse es hacerla fuera del país, habla muy mal de lo que llegamos como sociedad, que tiene que ver también con pensar que el país viene involucionando en los últimos años y que a todos nos debe hacer reflexionar, frenar y ponernos de acuerdo en cómo podemos realmente pensar que la Argentina también puede ofrecer un futuro. Exactamente. Bueno, con respecto al futuro siempre tenemos que caemos en la misma, ¿no? Digo, esta situación inflacionaria que estamos viviendo como país no ayuda justamente a creer en el país y a creer en que nos podemos quedar o que podemos construir un futuro. ¿Hay alguna forma de revertir esa situación? Sí, por supuesto. En principio es pensar un esquema de políticas integrales, pensar un esquema de desarrollo. Un esquema de desarrollo tiene distintos aspectos. Una pata central, obviamente, es la que tiene que ver con la educación, es la que tiene que ver con la formación laboral, es la que va a dar un montón de posibilidades a cada uno de los ciudadanos. Es obviamente que se complementa también con la nutrición infantil. Tenemos que tener el mayor cuidado sobre los niños, sobre las niñas, sobre nuestras infancias. Muchas veces se habla de los niños son el futuro. Hablando con un grupo de especialistas en esto, yo decía, no hay nada más presente que un niño, porque nosotros podemos proyectarnos acá 10 años y vamos a ser parecidas, pero un niño ya deja de ser niño en 10 años. Con lo cual, el momento de ocuparse de la infancia es el corto plazo, es el hoy y es el ahora. Y obviamente hay que pensar el país en función de cómo puede generar mayor riqueza, no solamente cómo administramos lo que tenemos ahora, cómo puede generar mayor riqueza. Y para eso se requiere vincular la ciencia y la tecnología a la base productiva de nuestro país. La ciencia y la tecnología seguramente son muy necesarias también y siempre uno apunta a mejorar y a aprender y a tener recursos con respecto a eso. Cuando hablamos de lo que es el medio ambiente, que también estamos en un momento que pareciera urgente, que hay que hacer algo al respecto. Lo medioambiental, la verdad, en el país se está sufriendo mucho, más allá de que hay cosas naturales de las que no dependen de uno, que haya tanta sequía y que lamentablemente no lleva hace tanto tiempo, pero también tiene que haber medidas desde ustedes como diputados para poder tomar y decisiones que tomar para, tal vez a, no sé si a corto, pero por lo menos a mediano plazo, de alguna forma revertir la situación medioambiental que se vive. ¿Se discuten esos temas? Obviamente todo lo que tiene que ver con medioambiente es sustancial. A veces pensamos que es algo que no resulta ajeno y demás, pero lo tenemos tan en el día a día. La situación de la quema, de los incendios en los humedales, un poco nos hizo, nos cacheteó la situación, viendo unos datos estadísticos y un mapa de la NASA. La segunda zona en el planeta con mayores incendios es el sur de América Latina. La primera es en África y la segunda es acá. Particularmente trabajé desde comienzo de año y lo sigo haciendo en lo que tiene que ver con una preocupación por los cursos de agua y también la contaminación en los cursos de agua y la contaminación en atmósfera. A comienzo de año estuvimos trabajando en unos pedidos de informe respecto de algunas denuncias que se hacían sobre contaminación de cursos de agua, principalmente por desechos orgánicos. y actualmente trabajé en un proyecto que presenté y espero que pueda tener pronto tratamiento en la modificación del régimen de sanciones que tiene la ley que protege en la provincia de Buenos Aires los cursos de agua y la atmósfera respecto de cualquier emanación tanto de entes públicos como de entes privados de los cuales emanen desechos, fluidos, gaseosos y demás que tenía un régimen engorroso y completamente desactualizado. Con respecto a los agroquímicos, por ejemplo, ¿hay alguna medida que se pueda tomar para regular eso? Obviamente siempre hay que buscar algún equilibrio entre la necesidad de aplicar mayores ventajas para mejorar la producción que también es importante y que tiene que tener un equilibrio con la naturaleza. Absolutamente. Bueno, Viviana, ¿no me respondiste qué pensaban, también desde el bloque, no solamente a nivel personal, que también obviamente es importante conocer tu opinión, con respecto al atentado que sufrió la vicepresidenta? Un hecho completamente lamentable y repudiable, eso lo digo en términos personales, pero también lo expresamos institucionalmente, el 5 de septiembre, es decir, el lunes siguiente al atentado, que fue sobre la noche del jueves 1 de septiembre, nos convocaron en la Cámara de Diputados y como único temario fue el repudio al hecho. Eso desde el punto de vista institucional, lo acompañamos no solamente como bloque, sino lo acompañamos institucionalmente en forma unánime en toda la Cámara, a nivel nacional también ocurrió algo así en el Congreso y vuelvo a decirlo en términos personales, es un hecho completamente repudiable, condenable y que de alguna forma empaña la decisión que tenemos desde hace 40 años de sacar la violencia de la vida institucional de nuestro país. Viviana, hablemos un poco sobre tu mirada con respecto a nuestra ciudad, digo, siempre recorres, como decías al inicio, recorres las instituciones, te cuentan seguramente los mismos del bloque que aquí locales, bueno, cuáles son sus inquietudes. En esas charlas digo que, ¿qué sale? ¿Siempre sale un proyecto nuevo, idea nueva? ¿Tienen una mirada general, digo, como bloque de lo que es nuestra ciudad? ¿Cuál es esa mirada? Sí, claro, bueno, hay una situación que preocupa desde hace, ya que hablamos del tema ambiental, que tiene que ver en la ciudad de Salto, como por ejemplo los olores que afectan mucho la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Ese es un tema muy importante y siempre estamos en contacto para pensar algunas posibilidades que mejoren, que colaboren con la necesidad de la formación laboral, adaptarse a los nuevos oficios y a la nueva evolución que va teniendo el mercado. Es una preocupación que tenemos siempre sobre la ciudad. Viviana, por último, ¿ha sido recibida por el intendente en el día de hoy o va a ser recibida por el intendente? ¿Estuvo por la municipalidad? No estuve por la municipalidad y creo que el intendente, no es su responsabilidad porque posiblemente no sabía que venía. Las veces que estuve y estuve en contacto con él siempre tuvo la mejor predisposición de recibirme, pero no quiero decir eso porque seguramente no sabía que estaba hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, ha venido de sorpresa entonces la diputada Viviana Diroli y le agradecemos que haya pasado por aquí, por las pantallas de BBT6. Nosotros las despedimos, les agradecemos muchísimo. Gracias por ser tan amables siempre y tan predispuestas a contestar cada una de las preguntas. Seguramente nos estaremos viendo y tendremos en breve alguna otra visita o nota o comunicación, no importa. Muchísimas gracias Viviana. Muchas gracias por la invitación. Por favor.